Las comparaciones no son buenas, hasta que entras a Conecta y te das cuenta que sí. Conecta es una herramienta digital apta para todo productor, donde podés comparar la performance de productos relevantes del agro para el manejo de enfermedades, insectos y malezas en diversos cultivos. Es clave a la hora de tomar la decisión de comprar. Tiene más de 1.500 ensayos internos y externos a Singenta a lo largo de todo el país. Podés filtrar la información por zona geográfica, potencial de rendimiento, porcentajes de control, problemática, cultivo y mucho más. Encontrá el testimonio de especialistas recomendando el uso y manejo de productos. Ingresá a conecta.singenta.com.ar y comence a disfrutar de la herramienta ATP, apta para todo productor.